El homicidio del reconocido estilista Mauricio Leal y su madre Marleni Hernández sigue en controversia. En esta oportunidad, el hermano de Mauricio, Jonier Leal, junto a su familia ya pusieron en marcha la sucesión para repartir, distribuir y asignar los bienes de los difuntos. En donde el diario El Tiempo anunció en exclusiva que Jonier Leal asumió la gerencia quedando como representante legal de la sucesión y administrador de los bienes de la sociedad en las sedes de Bogotá, Cali y Cajicá, entre otras cosas como inmuebles, propiedades, dineros en cuentas bancarias y efectivo. Por otro lado, Jonier, como Carlos Andrés, su otro hermano, anuncian ser víctimas dentro de la investigación por el doble crimen.